Esta máquina crea 187 dólares y 50 centavos por minuto y más de 11 mil dólares por hora. Una moneda de cuarto de dólar vale 25 centavos una vez que llegue al banco, a una tienda o al bolsillo de las personas. Pero el material con que se crea casi no tiene ningún valor. En este vídeo visitamos la Casa de la Moneda de los Estados Unidos para descubrir cómo se hacen las monedas de 25 centavos. Sobre el año 500 antes de Cristo, los chinos inventaron las monedas hechas con materiales baratos como el cobre. Las monedas de curso legal actuales se siguen fabricando con cobre, níquel y otros materiales baratos. Existen tres tipos principales de monedas. Las monedas de curso legal que usamos como dinero, las monedas de oro, que se usan como inversión, y las monedas de colección. Piezas de gran calidad, fabricadas en oro y plata que conmemoran hechos históricos. Una moneda se convierte en dinero cuando sale de la Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda de los Estados Unidos acuña en promedio 3 millones de monedas de 25 centavos por día. Cuando se acuñaron monedas por primera vez en la década de 1790, se hicieron de plata, pero en 1965 la plata comenzó a escasear. Así que el gobierno de los Estados Unidos optó por cambiar al cobre chapado en níquel. El proceso de acuñación comienza con la extracción de materias primas. Minas de todo Estados Unidos y de todo el mundo suministran plata, cobre u otros metales necesarios. La Casa de la Moneda de los Estados Unidos también utiliza metal reciclado. La vida de estas monedas comienza aquí, en este enorme depósito de chatarra, donde se preparan montañas de cobre reciclado para su uso. Son exprimidas por un inmenso ariete hidráulico. El metal refinado se funde y se agregan los metales. La Casa de la Moneda de los Estados Unidos fabrica su moneda a partir de una aleación del 75% de cobre y 25% de níquel. Todas comienzan como enormes rollos de cobre chapado en níquel. Para fabricar monedas, los rollos de metal pasan por una prensa de troquelados, que corta casi 300.000 cospeles por rollo. Los desechos no tienen valor monetario. La máquina separa cada recorte, ya que será reciclado y reutilizado para fabricar más monedas. Los cospeles salen de la prensa de troquelado, como si fuera una máquina tragamonedas. Y luego un elevador los transporta en pequeñas bandejas. Los cospeles se vierten en recipientes recolectores. En esta etapa, los cospeles son simples discos de metal. No poseen cara y aún no valen 25 centavos. Quizás su tamaño sea similar al de una moneda verdadera. Pero estos cospeles deberán pasar por una gran prueba antes de convertirse en dinero. Los cospeles deben sobrevivir a la acción de una poderosa máquina. Esta máquina eleva el canto de los cospeles en todo su perímetro. Para ello, ejerce presión sobre el canto de los cospeles al atravesar un conducto muy estrecho. Todo sucede tan rápidamente que es imposible ver pasar los cospeles. Los cospeles atraviesan el conducto entre un disco giratorio de acero y un riel del mismo material. El conducto es apenas más estrecho que el ancho de la moneda. Por eso los bordes de los cospeles se comprimen y se elevan para poder pasar por el estrecho conducto. Así se forma el relieve que se siente al tocar el borde de una moneda. Este canto es necesario para poder apilar las monedas y para que el cospel pueda mantener su forma durante la siguiente prueba. La prensa de acuñar monedas. Un martillo presiona cada cospel entre dos troqueles. Uno de estos troqueles estampa el diseño de la cara sobre un lado del cospel, mientras que el otro estampa el reverso. Y si hablamos de hacer dinero fácil, la prensa de acuñar monedas es tan rápida que acuña 750 cospeles por minuto. En otras palabras, crea 187 dólares y 50 centavos por minuto y más de 11 mil dólares por hora. Un inspector analiza monedas al azar a medida que salen de la prensa para asegurarse de que las caras estén alineadas. Si una moneda falla, se descarta todo el lote. Las monedas defectuosas se destruyen para evitar que se conviertan en objetos de colección, pero si la muestra es perfecta, todas las monedas se vierten en un contador automático que llena bolsas gigantes con 200 mil monedas de 25 centavos. Es decir, un total de 50 mil dólares. Esta casa de la moneda acuña tantas monedas por día que el excedente debe esperar en contenedores para no atascar el contador. Las monedas que pasan la inspección ahora están listas para su distribución. Las monedas de curso legal se empaquetan en bolsas de almacenamiento y se envían al Banco de la Reserva Federal para su distribución a los bancos locales. Si quieres saber cómo se hace el dólar, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al video si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar. Además suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo.